Yo sé que puede ser, puede ser un tormento el amar desde dentro, puede ser una alegría el amar cada día, pero yo sé que es precioso y sé también que es maravilloso cada día, un amor de primavera, un amor en pleno otoño, pero siempre un amor en este invierno, un amor de verano, pero siempre un amor que te lleve muy lejos, pero siempre un amor que te tenga muy lento, pero siempre una vida, una vida llena de amor. Cada vez que me levanto por la mañana pienso que voy a ser un hombre feliz y después llegan los problemas y el día y la gente y los accidentes y todo lo que pasa durante un periodo y yo me digo y me levanto pensando en el amor porque es lo único que puede salvar al mundo y cuando me despierto digo otro día ha venido. Un amor De primavera De primavera Un amor En pleno otoño un amor De este invierno Un amor de verano Pero siempre un amor Que te lleve muy lejos Pero siempre un amor Que te tenga muy lento Pero siempre una vida Una vida llena De amor Cada vez que me levanto por la mañana pienso que voy a ser un hombre feliz Y después llegan los problemas y el día y la gente y los accidentes y todo lo que pasa durante un periodo Y yo me digo y me levanto pensando en el amor porque es lo único que puede salvar al mundo Y cuando me despierto digo otro día ha venido Y cuando me despierto digo otra vez en el amor que me arranjo con el amor, que es lo único que me levanto en el amor porque es lo único que me las que me levanto en el amor se lo que me aumenta en el amor porque es lo único que me levanta en el amor